Pintame una golondrina, te diré, si eres un buen pintor. Debes de tener el pico, una espina y en los ojos un dolor, te diré, si eres un buen pintor. Debes de tener el pico, una espina y en los ojos un dolor, te mueres. Dice que cuando Cristo agonizaba, venía del orden. En hambre de rante, golondrina, a limpiarle la cara. Y a quitarle con los picos las espinas, trabállase en la frente. Debes de tener el pico, una espina y en los ojos un dolor, te mueres. Debes de tener el pico, una espina y en los ojos un dolor, te mueres. Debes de tener el pico, una espina y en los ojos un dolor, te mueres. ¡Gracias por ver el video!